¿Cuáles son las premisas de las que parto para plantearme el escenario de la competencia electoral actual son diferentes a las que tú tienes? Porque por principio a mí me parece que la revocación de mandato tuvo el éxito esperado y tiene una versión de los medios de comunicación contraria. Esa es otra cosa de algunos medios de comunicación, ni siquiera de todos. Pero la verdad está surgiendo porque va a surgir, porque todo tiene su momento de análisis y de entrar en la reflexión. Yo creo que el presidente sale muy fortalecido con la revocación de mandato, pero bastante, y creo que ayer es posible, fíjense cómo lo digo, es posible que lo que hayamos visto es una victoria pírrica de la oposición. Porque sucede que le planteó un escenario amable al presidente de no enfrentarse a los poderes geopolíticos que hoy se disputan en el planeta. Y le da la oportunidad de lanzar una iniciativa de ley de litio que le permite negociar cara a cara con Biden. O sea, le hicieron, la oposición le hizo el trabajo sucio, pero además manejaron de tal manera el ambiente que la gente empieza a asumir que son los vendepatrias los que posibilitaron el escenario, espérame, espérame, el escenario de anoche. Y eso se va a ir estableciendo poco a poco, también es una especulación, vamos viéndolo, pero es de la que yo parto, son mis premisas. A mí me parece que han sido exitosas todos estos eventos desde el poder federal y desde el presidente y que va a tener efectos positivos en sus candidatos, lo cual me preocupa, porque los candidatos para ser buenos diputados necesitan tener competencia, porque si no, no aprenden.